¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate contra suscriptor! Hacía un poquito de tiempo que no traía ningún combate con el equipo de Like and Rock Nocturno. Ya sabéis que estoy testeando tres últimos equipos, uno de ellos está Zundrus por ahí, ¿vale? Con Meonstick y tal, con Aomasnau, otro es este de Like and Rock Nocturno Y el último es el del Trick Room, el de Rampardos, el cartero, ¿vale? Aunque ya estoy imaginando otro, no me quiero agobiar, ¿vale? De testear tantos equipos Pokémon, ni que os mareéis vosotros tranquilos que yo tengo el orden aquí, no hay problema, ¿vale? Pero sí que voy probando cositas y voy apuntándome en un cuaderno Esto falla, esto mejor, esto peor, esto hay que tocarlo, esto hay que variarlo, esto tal, ¿vale? Voy apuntándome mis cositas para que los equipos vayan cogiendo forma Cuando los termine, como siempre, os lo comparto con vosotros Por cierto, no hace falta que me preguntéis si podéis usar alguno de mis equipos Como por ejemplo el del Volturn, o el de Arena, o el de Mucalola Es un honor, cuando me decís, Blessur, ¿puedo jugar? Es un honor que me digáis eso, me alegra mucho que mis equipos os gusten, ¿vale? En este caso, chicos, el equipo de Like and Rock Nocturno está formado por Doublade, Tapu Bulú, Like and Rock Nocturno, Tiranitar, Mega Lakazam y Landorus T Landorus T y Mega Lakazam tuvieron que entrar para darle un poco de potencia al equipo, ¿vale? Centrándome más en la arena y haciendo que los siguientes Pokémon puedan destacar bastante Davetasvi, justamente, juega también con Pokémon Doble clima, no sé yo, porque tiene por una Baluch No me refiero doble clima, por si el hielo le va a beneficiar con algún Pokémon Pero viendo el resto, no, es lo primero que pensé Tiene un Mega Manetric, un Pokémon muy rápido que me puede hacer mucho daño A Bulú, a Doublade, ¿vale? Incluso de hacerle algo de daño a la Kazam Mega, un toquecito le puede pegar Sí que es cierto que lo puedo contrastar bien con Landorus T Pero tengo que guardarme bien a ese Landorus Mis Magius es un Pokémon muy rápido que a Doublade también le puede hacer mucho daño Así que Doublade está bastante amenazado, ¿vale? Está Gigalith, Avaluke, que también lo frena bien Woodwall y Lele ¿Qué significa? Que muchos Pokémon de los que tiene Davetazby, sí, tengo Sombreril para mis Magius Pero muchos Pokémon le hacen daño realmente a Doublade Así que, quitando que me siga para Lele Tampoco lo voy a poder sacar así como así Tengo que pensar muy bien cuándo sacarlo Aquí sí que es cierto que de inicio puedo sacarlo Porque yo pensé que me iniciaría con Lele Chicos, sin más, vamos con este combate Contra Davetazby Y un equipo bastante peculiar Primer Pokémon que va a sacarme Yo le voy a sacar a, como he visto A Doublade, ¿vale? Doublade, turno 1 Me flipa este Pokémon, chicos Me, lo adoro, lo adoro Manectic Vale, Shiny que es Precioso, dos Pokémon Shiny, chicos Estamos delante La Mega Evolución va a hacer Lo retira Y va a decir, la Mega Evolución va a hacer Que me intimide, me pueda pegar con fuego No se fía de mi Doublade Y lanza a Woodwall ¿Vale? Yo retiro, obviamente, aquí Me hace una Predic Lo hace genial, chicos Porque yo le iba a sacar a Tiranita Obvio, ¿vale? Puedo meter la arena Joder, aguantar el vuelto cambio El lanzallamas Y meterle en un estado Del Pursuit Del Persecución Por si se piraba Aquí no puedo dejar a Tiranita Cambio Y entro con Lando Es el Pokémon Y no creo que me suelte Un puño hielo al cambio Le puedo bajar el ataque físico A la arena Le puede zarandear un poquito más Y sé que soy más rápido con este Lando ¿Vale? Porque soy Scarf Así que no tengo ningún problema Pero si me la hace, chicos Me hace puño hielo Me lo como No te congeles, por Dios Así que ya sé cómo juega Dabe Juega a la Over Así que tengo que hacer Algún turno No habitual Ya me he dado cuenta Que juega a la Over Me ha hecho dos seguidas Les ha salido bien Le ha salido El cambio a Tiranitar A Woodwall Y el puño hielo Le ha salido bien Así que voy a intentar No hacer lo obvio Aquí cambio a Doublade Puño hielo Lo aguanto sobrado Me puede congelar No me congela La Tormenta Le zarandea un poco más No puedo dejar que ese Woodwall Hulk Se bostee Me hace un terremoto No pasa nada Lo recibo ¿Vale? El terremoto Puedo aguantarlo bien Me va a hacer daño Porque el Woodwall es Woodwall Pero lo aguanto sobrado Doublade es muy bueno Defensivamente Por la parte física Y ahora me voy a bostear ¿Vale? Me voy a bostear con Doublade He dicho que Doublade Quitando Contra Contra LL un poco No lo puedo sacar Mucho provecho Salvo que haga turnos de estos locos Ahora el retira a Woodwall Se lo guarda Y me saca a Manectric No pasa nada Un turno aquí Que se lo ha jugado bastante Y le mete un girobola ¿Vale? Esto Le va a picar muchísimo Fuera Manectric Me mete Electricidad estática No tiene Otro movimiento Yo no puedo creer Me paraliza la primera Por tocar A Manectric El combate No está Aquí sacan mis magios Este turno No lo entendí realmente Salvo que tenga la santa bendita Yo quiero hacer un sombra vil aquí Para fastidiarle Pero no lo voy a dejar Tengo a tiranita Tengo un pokémon Que le cubre perfectamente A mis magios Si me hace un energibola Lo voy a aguantar Que haga lo que quiera ¿Vale? Lo que quiera Y aquí chicos Me hace bola sombra ¿Vale? Aquí ya le hice un cambio Yo seguro No quiero perder a doble de aún Que le puedo hacer un sombra vil por ahí Loco Y un giro bola Vida esfera Perfecto La atometa en la zanandea Y ahora no tiene escapatoria Si se pira Pursuit Retira Persecución Ven aquí ven Ven con papi Ven Persecución Y tumbo A mis magios Tiranitar y doble Hacen muy buenas migas Por estas cosas Porque le cubre De los fantasmas Y si intentan retirarlo Hace el pulshuit Y acaba con él Aquí ya me va cogiendo un poco Ya voy pillando un poco El truco A como juega él Aquí aprovecho A meter rocas Tranquilamente Haga lo que haga Ese Jigalit Si me queda este terremoto Que me lo haga Aquí meto rocas Para fastear un poco Y él a mí también Él a mí también Pero bueno Un equipo basado en arena No le suele afectar mucho El tema de las rocas Ahora Él retira a Jigalit Se lo guarda Y entra con Avalu Un Pokémon defensivamente físico Hablando Muy bueno ¿Vale chicos? Rayo hielo Le golpea con la parte especial Lo recibe a Baluch Siendo poco eficaz Crítico Le he quitado bastante vida ¿Vale? Cambia Treneta Me vuelo un tóxico Me vuelo Un alud Me vuelo cualquier cosa Recuperación También me lo lía Miradlo por qué saco yo A Mega Alakazam Chicos Él tiene una habilidad Que me puede servir Un poquito ¿Vale? Mega evoluciono Y le puedo copiar El robustez Y poder quedarme Con Alakazam Pegando hostias Siempre cuando tenga Toda la vida Y aguantar un golpe Me interesa Además que justamente A Baluch Por el lado especial No aguanta mucho Rastro Copio el robustez Me interesa Mientras sería más La de Woodwall Pero bueno No está mal Por la sombra Por si cambiaba ¿Vale? Le golpeo Por la parte especial Le hago un cristo Lo aguanta Y mete Manto espejo Me vuelve a sorprender Y logra aguantar La vida Por el robustez Si no ese Abaluch Hubiese tumbado A mi Mega Alakazam Entra con Tapu Lele Vale Chicos Atentos Entra con Lele Daño de rocas Que me está haciendo Me está ayudando bastante Mete el campo Que me beneficia A Mega Alakazam Si quiero Y ahora Meto Recuperación Aquí me la voy a jugar No sé si es el Lele Es Scar Espex O lo que sea Pero no tengo por qué Tengo a Tiranita Tengo a Tiranita Me la juego chicos Me la jugué Vale No me acordaba Me la jugué Me toco la sombra Mirad lo que aguanta Esa Lele Esa Lele es Chaleco Chaleco Asalto Bulky Me hace Esforzo Lunar Me tumba Mega Alakazam Me está dejando Flipando el equipo de Dave Que lo tiene bastante interesante Ahora meto a Bulu Claro Al saber que es Chaleco No me da tanto miedo Por así decirlo Esa Tapu Lele La verdad No me da tanto miedo Meto el campo Que le beneficia a ella Y a mí Vale Ahora puedo hacer lo que me dé la gana Con Tapu Bulu Retira su Lele Shiny por cierto A mi Bulu también Diferente a lo que estoy acostumbrado a ver Y entra Gigalith Daño de Rocas En el cual se puede recuperar Con el campo Y aquí aproveché Turno gratis Para un buen Bull Cup Vale Me bosteo El ataque Y la defensa Haciéndome que aguante mejor Los golpes de Gigalith O lo que quiera hacerme Puede explotar Puede hacer Roca filada Puede hacer Mil cosas Ese Pokémon Vale Pulimento incluso Lo que le dé la gana Recupera vida Pero no llega al máximo Ahora con resto sí Vale Así que vuelve a tener seguramente El Robustez De habilidad Porque no plantó el chorro de arena Vale Así que ahora Protección Vamos a ver que tienes Me protejo para tantear a Gigalith Realmente Tóxico Me quiere envenenar Gravemente Vale No pasa nada Lo acepto el tóxico Hasta el enaje Le golpeo muy fuerte Aguanta Y no le salta el Robustez Aguanta el golpe Ahora no me hace tóxico Porque se me sabe que cambiaré de Pokémon Cosa que no he hecho Me quedo con Bulú Recupero vida Recupero vida Con el campo Con restos Y ahora también lo va a hacer igual Campo Y restos Pero no puede aguantar otro golpe De Tapu Bulú Ni de broma Me puedo quitar ahora A un Pokémon Que me puede molestar en un futuro Vale Para el Icarus Etcétera Me meto otro Bull Cup Aprovecho chicos A bostearme nuevamente Cuando no tiene que haber hecho eso Tiene que haber metido ya Un hasta de enaje Porque ahora no va a fallar Ahora va a hacer el tóxico Sí o sí Pero bueno Estoy a más dos con Bulú Un Bulú a más dos Pica Cada golpe que vaya a pegar Vas a cocer un poco Recupero vida con el campo Más restos El tóxico acaba de empezar Y me puedo ir recuperando Con los hasta de enaje Elpi El recupera vida también Con el campo Más restos No sé si No me acuerdo si dejó Al Gigalith o no La mejor opción es dejarlo O meterse un protección Si tiene Para que avance el veneno Vale Y me fastidia un poquito Y se vaya yendo el campo De Bulú No lo tiene Hasta de enaje A cabo Con Gigalith Recupero la vida Del veneno De este turno Y del siguiente Vale Porque recupero prácticamente Toda la vida Ya aparte Tengo el campo Y todo Y restos Cae Gigalith Eso se me coló un tóxico Vale Ha visto un Pokémon Que me puedo poner Bulca Me puedo setear Bastante bien Con él No le renta No le renta Me he metido tóxico Se me va al campo Que ahora me ayudaría A recuperar vida Y entra Lele Pero Lele Al saber que chaleco Aunque meta su campo Me mete un psíquico O psíquico carga Lo que quiera hacer No me es problema Me puedo quedar con Bulú Y pegarle un buen golpe Tranquilamente A Lele De acuerdo Así que Obviamente Más que poder oculto No hay problema Tengo 252 en defensa especial Lo aguanto sobrado Hasta el enaje chicos Golpeo Bulú A Tapu Lele Recupero vida Bulú se ha llevado a dos Se ha llevado a dos Con ese seteo Del Bulcap Me encanta el set este Del Bulú Cae Lele Se convierte Gracias a ese set 252 en vida Y en defensa especial Con el Corpulencia Se convierte Más el campo Más restos Se convierte Bulk por los dos lados Vale Entra Budwall Este es el único Pokémon Que me podría frenar bien A A Bulú Lo que pasa es que Claro Estando a más dos No se fía de mis golpes Y ahora me suelta el Z De tipo lucha Pero digo Tipo lucha A más dos Bulú No me tumba Él me quiere Pegar con lo que tiene Con todo No me va a tumbar Ráfaga de modelora No porque estoy a más dos Si no estuviese a más dos Con la vida que tengo Podría llegar a ser ¿Vale? Por la fuerza que tiene Bulú Aunque sea Ada ¿Vale? Pero a más dos Dudo mucho Lo aguanto Sobradísimo ¿Vale? Y ahora Un poco eficaz Le meto con fuerza bruta Chicos Le golpeo con todo lo que tengo A Budwall Pero claro Budwall es mucho Budwall también Y me aguanta Piero ataque Me bajo uno La defensa ¿Vale? Recupero vida Con restos Y el veneno Ya empieza a fastidiarme Ahora sí ¿Vale? El veneno ya va haciendo cada vez Un poco más de mella 33 puntos de vida Ahora sí que me puedo Que ha debilitado Me protejo Para ver qué va a hacer Además De lo que ¿Sabes por qué me protejo, chicos? No lo he hecho por eso Lo he hecho para que no se bostee él Que me mate el veneno Y no me pegue un puño hielo Y se bostee él El ataque Y además puedo sacar ahora al Pokémon Que me dé a mí la gana En turno limpio Por eso he hecho protección ¿Vale? Yo creo que en este combate Controle a Bulu A la perfección Meto a Lando Que aún lo guardé 28 puntos de vida Para intimidar A ese Pokémon Que lo puedo meter tranquilamente Y ahora Con Lando Ya está Puedo hacer lo que me dé la gana Y una de estas cosas Es esto, chicos Boom No me interesa más Lando explosión Dumbo A Woodwall sí o sí Y ahora también cae Lando ¿Qué me permite esto? Sacar en turno limpio Al Pokémon Que me dé la gana Y veréis quién voy a sacar Chicos Lycanroc Nocturno Le tengo guardado Una cosita A Baluch Una cosita guardada Con muchísimo amor ¿Vale? Las rocas dañan Y ahora Lycanroc Chicos Se queda gritando Le salta la valla Aún tenía una sorpresa Para mi final Con esa Baluch Que recupera un montón de vida Pero digo Vale Z-move Z-move Esto no lo vas a aguantar ¿Vale? Z-move de mi Lycanroc Chicos Crepuscular Para ese A Baluch Para darle el toque final A este combate Que ha estado muy chulo Muy bonito Sobre todo De ver entre las explosiones El Z El otro Z Por un lado Un Tafulele diferente Y chicos A ese A Baluch Me flipa Lycanroc nocturno Va a chafarle la vida A Baluch Que es muy defensivo ¡Bum! Vamos a por él Vamos con todo Lycanroc Le golpeo Y a Baluch Que ha debilitado Además de que el efecto Del Z-move Es quitar el campo del L Que bueno Que daba igual Pero también lo quita Que lo sepáis ¿Vale? Y Lycanroc pone Punto y final En el combate Contra Dabe Que jugaba la over Le salieron dos Primeros turnos Increíble Luego un pulsito Muy chulo Entre Bulu Y Jigalith A Baluch Sorprendiéndome A Megalakazam Que si no llegase Por el robustez No vivo Woodwall Aguantando Hostiones increíbles Lele diferente Lele para aguantar Hostias Aguantó un bola sombra De Megalakazam Que dije Lo voy a reventar Y la aguantó Pero vamos Sobradísima Y chicos Me encantó Y luego La parte final Necesitaba guardarme Lycanroc Para Baluch Si o si Para meter el Z Porque sabía Que me la podía liar No sé chicos Un combate Bonito Un combate En el que sigo probando Cosas de este equipo No está cerrado Ni mucho menos Sigo probando cositas Pero ya va cogiendo forma Va cogiendo un poquito de forma Y casi casi el candado Pensad que el equipo Está hecho para Lycanroc Nocturno Y para Doublade Vale Sobre todo Basado en la arena Que es un clima que me gusta Y con Pokémon Que me ayudan mucho Me ayudan un montón Gracias también a este equipo Lo retoqué La parte final Con Tanaka Y con K Gracias por echarme ese cable Que se me viene bien Cuando estás Uno atascado En los Pokémon finales Que le falta para cerrar el equipo Y se prueban cosas Y al final sale Me he recomendado La Mega Lakazam Y está muy guapo Para este equipo Porque encima Gracias a la habilidad que tiene De entrada No le afecta la arena Y con el campo de Bulu Le ayuda a recuperar La poca vida Que le quitaría la arena Cuando Mega evoluciona Y con el rastro Y con el rastro Puedes liarla mucho Comiendo habilidades Es un Pokémon Que me da mucho juego Al equipo Me da velocidad Que es lo que me hacía falta En este equipo Etcétera Chicos Sin más Si os ha gustado mucho Este combate Likeazo Manita arriba Gracias Daria Por jugar contra mí Me ha encantado El combate Y tu equipo Muy curioso Y muy sorpresivo Me ha flipado Muchos turnos Con tus Pokémon De verdad Gracias por jugar contra mí Os mando un fuerte abrazo Chicos Nos vemos en mi canal De Twitch Abajo en la descripción Pasaros por allí Que disfrutamos siempre De cada combate De Pokémon Ponedme en los comentarios Cuál ha sido el Pokémon Que más os ha molado De todo el combate Que me interesa Chao